Lupita Rodríguez dio a conocer públicamente las acciones ejercidas en beneficio de los ocampenses en su primer informe de actividades. El Salón Cuauhtémoc fue designado recinto oficial para que la alcaldesa Lupita Rodríguez realizara su primer informe de gobierno en el municipio de Ocampo, Guanajuato, la tarde del domingo 22 de septiembre del año 2019. El informe inició poco antes de las 3 de la tarde ante un salón lleno de ciudadanos y aprobado por unanimidad por parte de los regidores y síndico. Todos los integrantes del ayuntamiento estuvieron presentes en este informe de actividades y se desarrolló en un ambiente de tranquilidad por parte de todos los asistentes. La ingeniero Lupita Rodríguez dijo que la generosidad y principios garantizan los derechos sociales de los ocampenses e igual acceso a las oportunidades de desarrollo. También Lupita Rodríguez agradeció a Dios y pidió por todas las familias de Ocampo. Un sinfín de ocampenses de las comunidades rurales, de las colonias y de la cabecera municipal agradecieron las gestiones que Lupita Rodríguez ha realizado para bajar recursos que han llegado a la gente que verdaderamente lo necesita. Estudiantes de todos los niveles, planteles educativos, comerciantes, adultos de la tercera edad, hombres y mujeres emprendedores y apoyos para el sector agrícola y ganadero han hecho que Lupita Rodríguez se gane el cariño de la gente. A este informe acudió en representación del gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, la ingeniero Angélica Casillas. También asistió el capitán Víctor Manuel Flores de la 16ª Zona Militar y el doctor Yuri Salazar. Al término del primer informe de actividades, los cientos de ocampenses compartieron los sagrados alimentos con las autoridades municipales. Para el sistema de noticias de TV Independencia informó Mario Galván, con imágenes de Jackie Peña y Juan Pablo Fiscal.